Un segundo aparte, voy a solucionar lo mismo. Vamos a ir, ¿qué es lo que se celebra? Está grabando todavía, vaya doña porque le va a grabar hasta las mujeres, este loco. Vamos a ir a vender pochoclo allá al monumento de los antepasados. Claro, claro. Y al padre que no quiera comprar, ¿qué le decimos? Chore, nene. Chore, nene. Bueno, mi amigo, sí hermano, gracias por todo lo que pasa. Gracias a vos, querido. Gracias, compadre. Algo, algo. Gracias, compadre. Tenía una escoba ahí y te lo barro un poco ahí. Pero no, dejá que yo barro. ¿Eh? ¿Seguís algún tronco o alguna de estas ramas? Mirá, está buscando un tronco en la vecina. No, pero esto tiene que ser con raíz o la semilla. No, ¿ya querés saber para qué? Sí. Para poner unos dibujitos, unas cosas tejidas con una rama que quede. ¡Apa! ¿Un tronco quiere que le consiga? O ramas así como que queden. Ramas.